Música Un color Rojo San Martín o Atlético San Martín River o Boca River River o San Martín San Martín Un cantante argentino Sergio Dennis Uno internacional Ricky Martín Si pudiste escopiar el estilo de canto de alguien ¿De quién sería? Mercedes Sosa Una virtud Paciencia Un defecto Me gusta mucho el champán Un lugar de la infancia La casa de mis abuelos Un lugar hoy en el mundo Mi casa Una experiencia reciente que te haya tocado el corazón Que acaban de decir en un grupo de Whatsapp que una perrita que estaba buscando así el hogar ya encontró hace un ratito Una mascota Perro Mi perro ¿Cómo se llama tu perro? Maya Es una labradora Un recuerdo Cantar con mi papá en costín Un sueño de chica Un sueño de chica El que sigo teniendo Seguir cantando siempre ¿Qué es algo que deseas que todavía no haya realizado? Cantar con Adel Pintos Salado o dulce Salado Teatro Peña o Estadio Estadio Una canción Gracias a la vida Un objeto preferido El micrófono Una palabra muy tuya Gracias Gracias es la palabra Mentira o verdad cruel Mentira Mentira Algo que no perdonarías No sé Que me entere de que alguien el asesino el violador eso jamás perdonaría Beso o abrazo Abrazo Asado o pasta Asado ¿Cuánta cantidad de champagne por fin de semana? En botellas podes decirlo si querés Una Espero que no lo estoy viendo esto a mi personal Alejandra Lazarte Una un baby chandón ¿Qué serías si no fueras cantante? Un médico Un retrato Un retrato que te gustaría tener Un retrato que no es difícil porque va a ser dentro de poco con toda mi familia Arriba o abajo Arriba Hotel o auto Hotel Prendido o apagada Prendido Sillón o cocina Sillón Mayor o menor Mayor Rubio o morocho Rubio Frío o calor Frío Corto o largo Corto Corto ¿Estás de novia? Continúa en el próximo capítulo Bueno, sí, 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 sí No se dice con quién No Continuará Continuará Me volvés a llamar Bueno Ahora te toca desafiar a alguien Bueno desafío Disculpa En este momento A la Yola La Yola Que es muy Amiga de Gabriel Carrera Te desafío Muchas gracias Ceci por venir Gracias a vos Gracias a la Gaceta ¡Gracias!